o un símbolo del mal. Pero gran parte de la vida de Hitler está envuelta en un halo de misterio. Hitler es un misterio que seguimos intentando desvelar. Ahora, los forenses ofrecen una nueva visión. Extrañas prácticas sexuales sadomasoquistas. Un Führer adicto a las drogas y una enfermedad mortal que pudo haber acelerado la derrota de Alemania. No cabe duda, tiene Parkinson. A continuación, revelamos los secretos médicos de Hitler. Hitler, muchos lo consideran el tirano más malvado y despiadado que ha existido. Su historial es escalofriante. Seis millones de judíos. Tres millones de prisioneros soviéticos. Cientos de miles de gitanos, homosexuales y discapacitados. Todos exterminados. Llevó Alemania a una destructiva guerra mundial que dejaría muchos millones más de muertos y desplazados. 60 años después, los forenses siguen intentando desvelar el secreto del ascenso y la caída de Hitler. Su objetivo no es explicar el comportamiento de Hitler, sino poner al descubierto un perfil médico que se ocultó celosamente y que pudo influir en el curso de la historia. La búsqueda de pistas nos remonta a 1889 con el nacimiento de Hitler en Braunau, Austria. La primera pregunta de los investigadores médicos es ¿Ayuda la juventud de Hitler a entender lo que conformó sus fanáticos ideales? Hitler es un recién nacido frágil y delicado. Su padre, Alois, es severo y dominante. Es probable que pegue a su hijo. Su madre, Clara, está deprimida. Busca consuelo en su hijo, Adolf. Incluso hace que duerma en su misma cama. Sabemos que Hitler creció muy unido a su madre. El médico de la familia decía que era la relación madre-hijo más fuerte que había visto nunca. En enero de 1907, a la madre de Hitler le diagnostican cáncer de mama. Recibe el tratamiento normal en la época. Una mastectomía. El historiador Rudolf Binion busca pistas sobre esta etapa de la vida de Hitler. Encuentra los informes médicos del doctor de Clara, el judío Edward Blotch. Indican que Hitler, con 17 años, convence al doctor Blotch para intentar un tratamiento radical y no probado. Altas dosis de un potente desinfectante llamado yodoformo. Quema la piel. Provoca vómitos y alucinaciones. Resulta inútil y tremendamente doloroso. Podemos seguir a Adolf Hitler día a día durante el tratamiento de su madre. Podemos verlo atormentado, mientras la envenenan sistemáticamente con el efecto de la sobredosis de yodoformo. Finalmente, Clara muere el 21 de diciembre. El joven Hitler está muy afligido. Como escribe en Mein Kampf, mi lucha, fue un golpe terrible. A mi padre lo había honrado, pero a mi madre la había amado. Binion cree que Hitler tiene remordimientos por haber causado a su madre semejante agonía. Pero en vez de culparse, dirige inconscientemente su ira contra el médico judío. Binion cree que ese es el origen de su virulento antisemitismo. Su retórica es sospechosa, porque siempre habla del envenenador judío, el cáncer judío, el especulador judío. Todo venía del tratamiento terminal de su madre por un médico judío que fue a la larga un desastre. La tenía tomada con aquel doctor y extendió su ira a todos los judíos. Hay otro dato extraño. Rudolf Binion, psico-historiador, cree que la estrecha y atormentada relación de Hitler con su madre pudo causar una crisis en su identidad sexual. Según la psicología freudiana clásica, pudo tener graves consecuencias en el desarrollo de su futura vida sexual. No encuentro indicadores significativos de una vida sexual activa en su edad adulta. Parece que la cautivación erótica que de niño sentía por su madre frenó su desarrollo. Estaba muy unido a ella y no era capaz de separarse de su lado. En 1908, al poco de morir su madre, los forenses siguen a Hitler hasta Viena, donde se muda para hacerse un artista. Estos cuadros muestran sus impresiones de la ciudad. La sociedad vienesa es sexualmente permisiva. Aún así, se dice que Hitler rechazaba a las mujeres. De hecho, en cinco años en Viena, no hay pruebas de que tuviese relaciones sexuales con mujeres. Aunque algunos historiadores sospechan que pudo relacionarse con hombres en secreto. Es complicado seguirle la pista en esa etapa. En un momento dado, lo encontramos en un albergue para hombres. Se sospecha que era un semillero de prostitución masculina. Y hay especulaciones sobre la participación de Hitler en todo eso. En 1914, Hitler, con 25 años, deja Viena para luchar en la Primera Guerra Mundial. Los indicios de su homosexualidad le siguen hasta las trincheras. Un compañero del ejército contó más tarde a los biógrafos de Hitler que lo vio practicando sexo con otros soldados. La homosexualidad de Hitler no está confirmada. Pero algunos psicólogos creen que su deseo de reprimir sus propios impulsos puede estar entre las causas de su posterior persecución de los homosexuales. En 1918 termina la guerra con una humillante derrota y un estricto tratado de paz. Alemania se verá sacudida por el desempleo y la hiperinflación. Hitler, ya con 29 años, se une a lo que será el partido nazi y empieza a predicar el nacionalismo y el antisemitismo. Hitler escribe. El mando del ejército cometió un error. No encarcelará su debido tiempo a toda la sucia escoria judía que condujo a nuestra gente al terrible desastre de 1918. Sus cabezas rodarán. La voluntad alemana aniquilará la calavera judía. Como portavoz jefe del partido nazi, la fama de Hitler crece día a día. Y Hitler sigue solo. Y probablemente céline. En 1927, a los 37 años, Hitler comienza la relación más misteriosa de su vida. Se llama Geli Raubal. Tiene 18 años y Hitler le dobla la edad. Y más extraño aún, es su propia sobrina. Pero se dice que Hitler estaba más a gusto con ella que con nadie. A Hitler le gustaba llevarla en su Mercedes a dar paseos por el campo. ¿Era su novia o su medio sobrina? Como muchas cosas, sobre Hitler era algo ambiguo. Geli se muda enseguida al piso de Hitler en Múnich. No está claro cómo es, si es que existe, su vida sexual. Durante los cinco años de su relación, duermen en dormitorios separados. Pero unas polémicas declaraciones recogidas por la inteligencia americana indican que Hitler fuerza a Geli a participar en retorcidas prácticas sadomasoquistas. Según un par de escritores, Hitler tenía inclinaciones sexuales poco comunes que molestaban a Geli. Eran sadomasoquistas. Y al parecer, Hitler quería que le orinasen y defecasen encima. Sólo así, lograba excitarse. El 18 de septiembre de 1931, encuentran a Geli en el suelo de su dormitorio, en medio de un charco de sangre, con un disparo en el pecho. El arma es el revólver de Hitler. Geli sólo tiene 23 años. La gran pregunta es, ¿se suicidó Geli? La teoría que más se sugiere es que Hitler le pidió a Geli hacer algo sexual que a ella le resultaba tan odioso que no pudo soportarlo y se suicidó. Sus deseos perversos la condujeron al suicidio. La muerte de Geli sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que la relación seria de Hitler con una mujer terminó en desastre. Cae de inmediato en una profunda depresión. Y para los forenses, la muerte de Geli significa el fin del intento de Hitler por tener algo parecido a una relación normal. Geli fue la última oportunidad de normalidad de Hitler. Tenemos a una mujer que parece bastante desinhibida, y a Hitler con una oportunidad de ser normal. Pero la forma en que acabó marcó un giro en la vida de Hitler. A partir de entonces, 1931, veremos al Hitler más monstruoso. Tras la muerte de Geli, Hitler da rienda suelta a sus tendencias sadomasoquistas en el escenario mundial. Canaliza toda su energía hacia la política. Hitler ha fracasado con las mujeres, y puede que con los hombres. Pero parece que al fin ha encontrado una relación. Una obsesiva aventura con el poder político. En sus frecuentes discursos se siente la pasión. Los forenses encuentran una extraña confirmación. Para Hitler, la política sustituye al sexo. Su propia voz le excita sexualmente. Hitler les contó a dos de sus médicos que durante sus discursos tenía orgasmos. Eso le avergonzaba y les pidió algún remedio para no tener orgasmos ni excitación sexual en sus mítines. y le aconsejaron que dejase las cosas como estaban porque sin su excitación sexual, su oratoria perdería fuerza. Esa era su vida sexual. Estaba totalmente proyectada hacia Alemania, sublimada, por así decirlo, con una venganza. Hitler seduce a los alemanes. Millones de ellos sucumben al poder de su oratoria. Cuando ves los noticiarios, aparentemente no captan, ni siquiera se acercan al efecto de ver a Hitler en persona. En persona la gente se desvanecía. Hablaban de ello como si se desmayasen de placer las mujeres y a veces incluso los hombres. El propio dictador reconoce que le interesan poco las mujeres. Declara Mi novia es Alemania. La personalidad social de Hitler está ya firmemente asentada. Sus tendencias al sadismo, su antisemitismo, todo canalizado hacia el poder y la política. Es una aterradora mezcla que hará estallar la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Trayendo muerte y destrucción a Europa. Y tal vez todo fuese alimentado por un extraño doctor y una misteriosa inyección. Estamos en 1935 y Adolf Hitler controla a Alemania con firmeza. Aprueba las leyes de Nuremberg que prohíben los matrimonios mixtos y privan a los judíos de todo derecho político. Pronto lleva a cabo su primer movimiento militar reocupando la orilla oeste del Rhin y rompiendo el tratado de Versalles. Por esa época Hitler se pone en manos de un excéntrico médico llamado Teo Morel. Morel le inyectará al Führer su propio brebaje secreto. En los años posteriores Hitler se convierte en uno de los comandantes militares con más éxito de todos los tiempos. Hoy un forense intenta determinar qué contenían exactamente aquellas inyecciones. La investigación médica comienza cuando el psiquiatra Leonard Heston queda fascinado por la salud de Hitler. Es evidente que era un hombre enfermo. Me quedé perplejo con el estado de salud de Hitler y no daba crédito. Era incapaz de hacer un diagnóstico. Lo que más sorprende a Heston es el radical cambio de comportamiento de Hitler. El Führer empieza siendo un estratega cuidadoso y reflexivo. Pero después sus decisiones se vuelven impulsivas. Su ira se hace incontrolable. Y lo más extraño de todo su estado de ánimo suele ser de euforia incluso en los peores momentos. Heston empieza a investigar sobre la causa de los bruscos cambios de humor de Hitler. Averigua que le obsesiona a la enfermedad le tiene fobia al cáncer quizá por la muerte de su madre. Prefiere la medicina natural y alternativa. es importante hacer hincapié en lo obsesionado que estaba Hitler con la salud con la pureza del cuerpo como reflejo de la pureza de la nación. Se refería mucho al cuerpo y toda su retórica es sobre la limpieza la eliminación de todo lo que se aparta de su nación idealizada. el propio Hitler escribe si se carece de fuerza para luchar por la salud de uno mismo el derecho a vivir en este mundo de lucha se acaba. La investigación de Heston le lleva hasta el doctor Theo Morel cuya especialidad es el tratamiento de aristócratas y celebridades. En 1936 Morel empieza a tratar a la mayor celebridad de Alemania. Durante años Hitler ha tenido problemas digestivos. sufre de embarazosas flatulencias y fuertes dolores que Heston cree que son consecuencia de cálculos biliares. Morel le receta un tratamiento poco ortodoxo. Cápsulas de bacterias vivas cultivadas de las heces de un campesino búlgaro. Aunque el tratamiento no ha sido probado el paciente está encantado con los resultados. Durante los años siguientes Morel consigue con sus tratamientos un número incontrolable de drogas para aliviar problemas digestivos, atenuar el dolor, superar el insomnio, incluso sanguijuelas para sacar sangre. después, en 1941, Morel empieza a inyectarle a Hitler uno de sus extraños brebajes, asegurando que son vitaminas. Heston sigue la pista y pregunta a un testigo que sobrevivió a las inyecciones, el mayordomo de Hitler, Heinz Linga. La respuesta de Linga fue parecía renovado, con nuevas energías, listo para afrontar el día y salir a dirigir la guerra. Era inmediato, inmediato. La aguja seguía en su brazo y Hitler ya estaba espabilado. Era algo que no cuadraba desde el punto de vista médico, una inyección intravenosa de vitaminas que tampoco tiene sentido. Heston se propone averiguar qué había en aquellas misteriosas inyecciones. En los archivos nacionales encuentra 35 rollos de microfilmes. Son los informes médicos del doctor Morel. Los examina detenidamente. Pero no desvelan el secreto. Después, Heston investiga los archivos personales de un curioso doctor que durante la guerra analizó en secreto los preparados de Morel. Los resultados son tan dañinos que el segundo de aborto de Hitler, Heinrich Himmler, hace destruir los informes del laboratorio porque muestran que Hitler está tomando anfetaminas. El líder nazi es adicto al speed. Durante la Segunda Guerra Mundial se sabe que el ejército alemán usó anfetaminas también llamadas speed, anfetas, estimulantes e incluso droga nazi. Las anfetaminas disparan el nivel de dopamina y norepinefrina del cerebro. Estimulan la concentración y la seguridad en uno mismo, así como la hostilidad y la agresividad. Pueden llegar a causar psicosis. las tropas de asalto nazis tomaban anfetaminas para avanzar más, los pilotos para mantenerse despiertos y el propio Führer pudo tomar esta droga para tener ventaja. Según los informes médicos, Heston concluye que el Führer empieza a tomar speed primero en pastillas a finales de los años 30. Es un periodo en que Hitler hace movimientos diplomáticos arriesgados e intimidadores. Absorbe Austria dentro de Alemania. Después anexiona partes de Checoslovaquia. Todo sin disparar un solo tiro. Creo que su diplomacia es muy agresiva. Dominaba la política europea. Me cuesta mucho creerlo a menos que ya en esa temprana época se preparase para sus discursos con una pequeña dosis de anfetaminas por vía oral. Los movimientos atrevidos de Hitler continúan. Pero ahora son militares. en septiembre de 1939 invade Polonia. Su estrategia es la Blitzkrieg o guerra relámpago. Una fatídica combinación de sorpresa, velocidad y ataques a objetivos muy concretos. Durante los meses siguientes las fuerzas nazis barrieron el oeste de Europa en una serie de conquistas. Pero en junio de 1941 Hitler comete un error. Inicia una invasión masiva de Rusia abriendo un segundo frente. Esta fue a decir de todos una decisión irresponsable. pero según la teoría de Heston sería el tipo de idea imprudente provocada por el consumo de anfetaminas. Al principio los alemanes tienen éxito pero finalmente los rusos logran frenar la invasión. Retienen a los alemanes hasta que llega el cruel invierno ruso y las temperaturas descienden hasta 40 grados bajo cero. Por primera vez Hitler siente la fuerte tensión de la guerra. Es en este punto cuando Heston cree que el doctor Morell cambia las pastillas por las inyecciones de Speed. Si necesitas estar estimulado constantemente durante un periodo de tiempo como creo que necesitaría Hitler antes de Moscú tienes que tomarlo con mucha más frecuencia y él se inyectaba en el transcurso de la guerra cuando llegaban malas noticias. Pronto Hitler empieza a tolerar la droga y necesita cada vez más inyecciones para lograr el mismo efecto. De hecho puede que todo el Speed que consumía tuviera efectos tóxicos. al menos a partir de Stalingrado se mordía la piel de alrededor de las uñas. Linga decía que era el detalle más característico. Es algo normal en los consumidores de anfetaminas y nunca lo he visto en otros casos. Creo que es muy importante. La cólera también puede ser un efecto secundario del consumo de anfetaminas y ahora los arranques de Hitler son cada vez más descontrolados. Hasta el cabeza de la Gestapo Heinrich Himmler empieza a tachar de extraño su comportamiento. Es posible que el consumo y abuso de las anfetaminas afecte incluso a los procesos mentales de Hitler. Cuando llegas a la fase de toxicidad el pensamiento se vuelve forzado sin elementos de uno mismo. Carece de la flexibilidad para pensar en otras formas de actuación. Son descripciones de Hitler que se dan en la época y es algo muy perjudicial. en 1943 la invasión de Rusia por Hitler ha sido catastrófica. Dos ejércitos alemanes están sitiados atrapados por un crudo invierno y por la artillería soviética. Los generales de Hitler aconsejan la retirada pero quizá debido en parte al abuso de las anfetaminas él sigue inflexible. Insiste en la política de no retirada obligando a sus hombres a luchar enviando decenas de miles de sus tropas a morir. Finalmente los alemanes se ven obligados a rendirse en Stalingrado. Es una de las primeras derrotas importantes de Hitler. Una grieta que se va ensanchando en el una vez invencible ejército alemán. para el doctor Leonard Heston un médico y su droga pudieron cambiar el curso de la historia y su descubrimiento proporciona una visión única del comportamiento de Hitler. Puede que las anfetaminas hiciesen agresivo a Hitler al principio e imprudente al final. Pero fue una enfermedad no una droga lo que finalmente acabó con Hitler. Estamos en 1940. Con un asombroso valor militar e impulsado por las anfetaminas Hitler se abre paso por el oeste de Europa. Las tropas nazis invaden Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y finalmente se hacen con el mayor premio de todos. Francia. Pero algo frena en seco la conquista de Hitler. Un médico forense ha desarrollado una nueva teoría. Lo que condujo a Hitler a la derrota fue una enfermedad mortal. Hitler perdió la guerra en parte porque la enfermedad le estaba causando estragos. la historia comienza en Brooklyn cuando un niño americano queda fascinado por las maldades de la Alemania nazi. mientras crecía Hitler en Brooklyn era el demonio. Yo pensaba ¿por qué quería matarme a aquel hombre? ¿por qué quería matar a todos los judíos? Me obsesioné con Alemania y Hitler. La obsesión de Lieberman con Hitler le sigue durante sus estudios en la facultad de medicina y cuando se convierte en experto en la enfermedad de Parkinson. En 1992 al doctor Lieberman le hablan de una cinta inédita sobre Hitler. El Führer siempre ha cuidado mucho su imagen. Suprime todo lo que pueda sugerir debilidad. Pero el montaje que están a punto de ver escapa de algún modo a la censura alemana. El doctor Lieberman empieza a ver la cinta. El casi desconocido noticiario sueco. Revela una imagen que nadie de fuera del círculo del Führer ha visto jamás. ¿Ven caminar a Hitler? Su mano izquierda le cuelga como sin fuerza pero puede verse como le tiembla. Está muy claro y es muy convincente. Es el temblor de la enfermedad de Parkinson. y no cabe duda de ello en la mente de cualquier neurólogo que haya visto esto. Es una teoría impactante. Hitler, el incansable promotor de la fuerza y la salud arias, pudo sufrir los estragos de una insidiosa enfermedad neurológica. El Parkinson afecta a una parte del cerebro llamada sustancia negra. Esta región suele producir dopamina neurotransmisora que ayuda a regir el movimiento. Cuando aparece la enfermedad de Parkinson destruye las células productoras de dopamina. Al principio la falta de dopamina produce temblores. Después nubla el pensamiento. Finalmente acaba en una inmovilidad total y en la muerte. Sin tratamientos disponibles en la época el Parkinson paralizará de forma lenta pero segura el cuerpo y la mente de Hitler. El doctor Lieberman empieza a buscar pruebas que respalden su teoría. Primero intenta encontrar los primeros síntomas en Hitler de la enfermedad de Parkinson y seguirles la pista. Reúne 300 horas de películas sobre la carrera de Hitler y las examina cronológicamente con el ojo de un investigador policial. empecé a ver cientos y cientos de cintas de vidrio de Hitler en los años 20 y 30 y a notar que antes de 1932 se le ve gesticular con ambas manos. pero después de 1932 Hitler apenas mueve su brazo izquierdo sujetándolo a menudo con la mano derecha. Para el ojo experto de Lieberman es el primer síntoma visible de la enfermedad de Parkinson. El análisis de Lieberman de las cintas muestra pruebas del Parkinson cuando Hitler sólo tenía 43 años. Mientras la mayoría de los casos de Parkinson aparecen en la vejez un 10% de los afectados empiezan a sufrir los síntomas antes de los 50. La enfermedad de Hitler suscita un misterio. ¿Por qué no reconocieron otros la enfermedad mortal del Führer? Tuvo que ser obvio para cualquiera. Yo había leído libros de gente que había estado con Hitler. Nadie mencionaba nada sobre la enfermedad de Parkinson. Y empiezas a preguntarte ¿por qué? El doctor Lieberman cree que Hitler oculta a propósito los síntomas de su enfermedad a los alemanes. Sus censores solo dan el visto bueno a fotos que lo muestran en todo su esplendor. Para proteger su imagen de pureza aria el hombre que extendió el poder por la grandeza de sus discursos aparece cada vez menos en público. es probable que alrededor de 1940 los médicos de Hitler le dieran un diagnóstico para sus temblores. En aquella época el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson era un certificado de muerte. No hay medicamentos como la L-Dopa que frenen el curso de la enfermedad. Cuando alguien le dijo que tenía Parkinson y que le iba a matar en tres o cuatro años se quedó sin tiempo. Si quería conquistar toda Europa como había prometido incluyendo Rusia tenía que hacerlo ya. Hitler acelera entonces sus planes de conquista. Invade temerariamente Rusia y abre un segundo frente. Esto traerá a Hitler una de sus primeras derrotas y marcará un giro decisivo en la guerra. Los historiadores siempre se han preguntado por qué Hitler hizo un movimiento tan poco característico de él. Algunos sospechan de las anfetaminas pero lo más probable es que un Hitler gravemente enfermo intentase desesperadamente adelantarse a su propia muerte. En ese momento las fanáticas persecuciones de Hitler están en pleno auge. Envía a judíos, homosexuales y gitanos a los campos de exterminio. También aplica la eutanasia a los enfermos y a los inválidos. Esto puede ser debido en parte al propio odio hacia su enfermedad. 1944 Unos 12 años de Parkinson pasan factura. Hitler tiene 55 años pero aparenta 70. Tiembla, tropieza y arrastra los pies. Sin embargo, ninguno de sus leales colaboradores se atreve a romper el código de silencio. El mayordomo, los sirvientes, las secretarias, Eva Braun, Goebbels, sabemos que no dijeron nada. Las personas cercanas a Hitler, las que le servían, no mencionaban su enfermedad de Parkinson. para entonces, los efectos neurológicos del Parkinson probablemente nublan el juicio de Hitler. Se ha vuelto indeciso, se comporta de forma irracional y está a punto de cometer un error fatídico que puede costarle la guerra. El 6 de junio, día D, las fuerzas aliadas irrumpen en las playas de Francia. El ataque en sí no es ninguna sorpresa, pero su ubicación en Normandía sí lo es. Hitler ha insistido en que el ataque tendrá lugar a unos 240 kilómetros en Calais. Es inflexible y lento en su respuesta, debido posiblemente a su avanzado Parkinson. Sus generales le urgen a enviar divisiones Panzer para frenar la invasión. Hitler se niega. Cuando quiere cambiar de opinión, ya es tarde. Los aliados ya tienen una cabeza de playa. Empiezan su inexorable marcha para liberar Europa. Hitler pudo ser un brillante estratega militar, pero no tuvo nada que hacer ante el poder degenerativo del Parkinson. Una enfermedad sumada a las fuerzas aliadas pudo haber precipitado la derrota de Adolf Hitler. Sin embargo, no es una enfermedad lo que se llevará la vida de Hitler. Solo ahora puede desvelarse el misterio de la muerte de Hitler. El último capítulo en la vida de Hitler empieza en enero de 1945. Los rusos están a solo 60 kilómetros de Berlín, la capital alemana. Los ingleses bombardean la ciudad por la noche y los americanos por el día. Gran parte de esta gran metrópolis ha quedado reducida a escombros. Hitler y su séquito se retiran a un centro de mando subterráneo en el corazón de Berlín. Lo llaman el Führerbunker, un refugio a prueba de bombas excavado en los jardines de la Cancillería. Para entonces Hitler está muy enfermo. además del Parkinson ha sufrido al menos un pequeño infarto. Hay síntomas de daños cerebrales y enfermedad vascular muy extendida. Era un moribundo. Estaba en muy baja forma. Decían que en el búnker al final tenían que poner un banco cada pocos pasos para que pudiera ir agarrándose. Babea sin control y escupe al hablar. Está encorvado. Le tiembla una mano y también la otra. No puede moverse como una vez lo hizo. No puede gritarle a la gente como lo hacía. Se ha quedado sin voz. Es una persona desgraciada. En contados momentos de lucidez Hitler reconoce que la situación es desesperada y decide suicidarse. Solo ahora afrontando su propia muerte acepta a Eva Brown su fiel compañera durante 15 años como esposa. Como sus otras relaciones esta ha sido sexualmente ambigua. No se sabe si llegaron a tener relaciones sexuales y no es probable que las tengan esta noche. Porque Hitler como un tercio de los hombres con Parkinson es seguramente impotente. A las tres y media de la tarde del día posterior a la boda Hitler hace su jugada final. Hitler y Eva Brown se retiran a su estudio y desaparecen tras la puerta cerrada. Y se suicidan. ¿O no? Esto será para siempre un misterio. Los rusos corren al búnker y dicen haber encontrado el cadáver de Hitler. Más tarde afirman que no. Stalin llega a decir que Hitler ha escapado iniciando una oleada de especulaciones. Y hoy 60 años después de su muerte los forenses creen saber exactamente lo que le ocurrió al cadáver de Hitler. Testigos presenciales afirman que tras pegarse un tiro el cuerpo de Hitler fue empapado en gasolina y quemado durante dos horas y media. ¿Qué ocurre cuando se quema un cuerpo? El calor empieza a desgarrar la piel. La calavera puede incluso arder. La grasa y el agua se consumen el cuerpo se encoge. Lo que vieron tras la primera hora fueron dos cuerpos achicharrados. Después de dos horas no quedó nada. Nadie encontró jamás el cadáver de Hitler no porque escapase sino porque todo lo que quedó de él fueron cenizas. Hoy los forenses tienen distintas perspectivas sobre la vida de Hitler. No ofrecen ninguna racionalización de su maldad. Por el contrario ayudan a desenterrar secretos médicos antes ocultos y arrojan nueva luz sobre sus decisiones más inquietantes. La visión de Hitler de la conquista se volvió tan oscura que algunos lo retratan en términos mitológicos. Pero su historial médico demuestra que no fue mítico en absoluto. El dictador que muchos consideran el hombre más malvado tuvo un destino muy vulgar. enfermedad, adicción y en última instancia suicidio. Música 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 Gracias por ver el video.